Se escucha fuerte, señor Te manda Así que venga, vamos Vamos a hacer la misión Esta Como siempre, si les está gustando Venga Como os decía Acaba de trabar un poquito El programa De grabación Pero se va a ver eso Venga, ahora sí Empezamos Grabe solo como Dos Vale Ahora sí Vamos a ello Se da cuenta que siempre se traba Cuando estoy en una batalla Guardate Los programas de grabación Con los programas de visado Dios mio santo O sea ¿Qué? ¿Cómo murí? Vale Voy a suponer que Venga, venga, estoy vivo Hola, ¿cómo estáis? Otra vez Ya, una vez Toma el botaco Venga, venga Moritos 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 Todos Estoy a nivel cuarenta y tantos Así que Puede ser que por el nivel Me hayan matado Venga, sigamos Venga, caramba es esto Creo que esto aquí Vamos para atrás Espero aquí tantito Y ahora sí Si te está gustando el video 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 Y te suscribete, dale like Y comparte el video si es que quieres Con vuestros amigos Con quien queráis Si No es obligatorio Claramente Solo es para apoyar un poquito El canal Si lo haces me harías muy feliz De verdad Si lo hacéis me haréis feliz Descresarán 10 centímetros A los lamentables chanfles Bueno Quien me haya entendido Me lo ha entendido Y otra vez vuelvo a morir Por valga la redundancia Que no soy tan Que no soy tan duro Que no soy tan duro O algo así O Ah, ya vi quien está haciendo eso Ven aquí Ven aquí Ven aquí tú Ven aquí Te voy a romper Todo lo que se llama Cara Y todo lo demás Venga, sigámosle entonces Fluidamente Ya, eso fue todo Literal Esa fue la misión Bueno Que le voy a hacer Esa fue la misión Crafter 2 Por cáncer ¿Veis? Literal Venga, venga Venga, sigámosle con esto Digámosle con esta otra misión Sauri Quien dice que no Yo digo que Yo digo que sí Más no No me voy a guardar esto No me voy a guardar Si te voy a guardar No sé que se va a guardar Un chuto no sirve Lo voy a meter antes de este Lo voy a subir al uno como 24 veces Me la voy a meter a mi cuarto La voy a poner ahí Ya está A ver, anda Chaneque, descarga ya Quiero acción, quiero pixels A ver Mi emoción Vale Mamá, papá ¿Dónde vamos? Vale, uno por uno Os dejo que vosotros leáis Les voy a decir Quip it Quip it ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Eso, bien hecho! Bien hecho, en toda su conchuza, díselo a tuyo. ¡Muyendo! ¡Hala! Esto es lo que pasa Amigo Amigo Aquí está la opción Vale, dejamos que haya nuestro circuito Ya Vale, pues venga, sigamos Vale Entonces, sigámosle No sé ni para dónde, supongo que para acá de adelante No sé si era algo así necesario Benditos bucles Es un bucle ¿Cómo caramba voy a hacer esto? ¿Cómo se hace por empezar? ¿Cómo voy a tratar? ¿Por qué miseria? Ah, no, sí, que te dije que voy a mover este Ahí Para poder mover este Ese, dejarlo ahí Este, dejarlo acá Va pues, para que se le apunto Este, dejarlo aquí ¿Vale? Sí Oye, poco a poco resolviendo el bucle No Me cago en Ah, no, espera, sí Era todo Era todo Es en serio Perdí tiempo haciendo esto Yo pensé que iba a ser necesario para algo Yo pensé que iba a ser necesario para algo Y no, no fue necesario Me cago en todo Bueno, ahí lo tenéis como Como un dato Yo pensé que iba a ser Para algo ¿Cómo vuelvo ahí? No puedo ser Música vale venga creo que fue un poquito más la idea de hacer eso y esto creo que segundo no, no, pensé que iba a ser aquí, ¿qué voy a hacer? ah, amigo ah, amigo pero no, si apenas lo estoy captando pero si, literal, apenas estoy captando el bendito bucle este apenas me lo estoy viendo chanegas acabo de morir por valga la revolución por un error no puedo creer que estoy haciendo esto no puedo creer que estoy haciendo esto No se ronda ¿Cómo chingan ustedes haciendo esto? Ni me preguntéis Ni me preguntéis por lo tuyo así ¿Está bien como así? El camino es facilísimo No sé ni para dónde Aquí espero El miro principal sigue por aquí Ahorita sea Vamos a hacer la cosa Rápido ¿Noronga? ¿Qué es lo que se ha hecho? Tiene que tomar por toco no hay un chato en medio yo ya quiero acabar esto me estoy enfrentando atrás a la vez yo solo miren esto no es una persona ya esta, vamos por saco hemos tardado la vida y media haciendo mil cosas ya esta ok el son cancion y medio luego vengo por eso no hay problema quieres venir aquí y acabar ya con esto venga toma por saco que es? que pedros que pedros me quedo y no hay problema ya por fin bueno pues desde aquí ahora si el video de hoy de la ley y todo eso mis suscráteres no puedo creer que estoy grabando y tantos minutos se va a tardar un huevo en subir pero hay huevos bueno venga pues hasta aquí el video les encantó muchísimo dale a compartir el video todo eso bueno bye bye gratretes ahora si conmigo Gracias. 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 Gracias.